Con presentaciones artísticas, desfiles de moda y gastronomía afroantillana, así iniciará la Feria Internacional de la Etnia Negra del 27 al 31 de mayo. La misma tiene como objetivo dar a conocer las tradiciones de estas personas y sobre todo, resaltar la cultura. El African Fashion Festival es una pasarela que hemos acompañado de una serie de exhibiciones también de artesanías, de danzas culturales, exhibiciones de todo tipo que va a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones Atlapa. Otras organizaciones e instituciones también se han unido a la iniciativa, entre ellas la Universidad de Panamá, que llevará a cabo actividades como exposiciones de pinturas de artistas afroantillanos, conversatorios y hasta la develación de un monumento. Es la entrega del premio o de la medalla Armando Fortuna a la trayectoria de un afropeciente destacado en este país. Y el otro muy importante es la develación de un busto de Nelson Mandela, un negro universal, un hombre que nos ha enseñado con su conducta. Algunos representantes de la etnia negra aseguran sentirse aún rechazados por la sociedad, por su clase social y color. Aquí hay bastante racismo, pero bueno, lo que hay que seguir es seguir intentando, seguir peleando para que esto vaya disminuyéndose paulatinamente, de tal manera que la gente entienda que vivimos un crisol de raza real en este país. Este año la etnia negra celebrará su día con la Proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, designado en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce que estas personas representan un grupo específico, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.